Música 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 Un abrazo Que está acá también a vosotros Siempre Quienes han sido parte De este club Y nos han acompañado Un gran recuerdo Mis juveniles y todo lo que va Del plantel superior Nos acompañó siempre Merecidísimo que está acá Y siempre con la propia disposición Como dice Diego Como dice Diego Con el mismo Con humildad Un lado por el otro Y además esa bondad Que caracteriza A los que hacen Algo por el otro Para mi era parte del psique Es raro llegar al psique Y no esté José Y siempre eso Uno venía a jugar acá Y era siempre a nuestra disposición Y un apoyo enorme Para el proyecto Se necesitamos Música 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 Música